Música Bueno que tal a todos gente de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y el día de hoy les doy una fantástica noticia Puesto que tenemos una skin especial Completamente gratis que podemos canjear Dentro de MOBA LEGENDS BAM BAM Para eso lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí A la pestaña de eventos, vamos a bajar En esta opción hasta buscar la opción Que nos dice elige una de las 10 apariencias Gratis y una vez que estemos acá Ya ingresamos al evento de MOBA LEGENDS BAM BAM Donde nos van a regalar una skin Especial completamente Gratis, lo que tenemos que hacer Son cosas bastante simples Y es tratar de adquirir la mayor cantidad de moneda De fiesta de clasificatoria Cuando nosotros lleguemos a un total de 150 Vamos a poder canjear el paquete de selección De apariencia de la fiesta clasificatoria Donde podemos elegir nuestra apariencia gratis Especial de entre distintas otras apariencias Tenemos la de Natalia Cuervo de Medianoche Leslie Artillera Animadora Balmonte Guardia Salvaje Winiver Danza Matista Hilda Locura del Bajo Popol Kupa El Guido Tribal Lilia Estudiante Estrella Digi Payaso de Circo Karina Lirio Araña O Silong Lancero Ardiente Para que podamos adquirir estas monedas de fiesta Simplemente hay que cumplir tareas semanales Y también tareas de fin de semana En este caso tareas de fin de semana E iniciar sesión por dos días Completar tres partidas en clásica Clasificatorio Coliseo Y en tareas de la semana Iniciar sesión por tres días Obtener MVP Jugar con tus amigos Completar partidas Etcétera, etcétera Pero lo importante es que básicamente Es una skin gratis Que ustedes se pueden llevar De una característica especial Y la pueden tener de forma permanente Dentro de Mobile Legends Bang Bang Simplemente cumpliendo estas tareas Que son bastante simples Y bastante sencillas dentro del juego Así que no se lo pierdan gentita Porque va a estar bastante cool Sobre todo para que ustedes tengan Una skin permanente de colección Y si bueno ya la tienen Les van a dar los fragmentos rosados Para que puedan utilizarlo en la tienda del juego ¿Ok? Así que no se lo pierdan Va a estar por tiempo limitado Solo 20 días y 12 horas Para que termine el evento De hecho esto va a ser Jugar partidas dentro del modo Coliseo A ver que es lo que nos dice El azar La suerte Del destino Como saben Cada noticia viene con una partida En este modo Así que vamos a darle ¿Ok? Así que a darle con todo Ah de paso también me aprovecho Para decirles que el evento COF Ha vuelto a lanzar Ojo Este La capacidad de que ustedes Puedan tener boletos Con solo recargar ¿Ok? Así que si quieren hacerlo Pues adelante Solo 250 diamantes Y te dan boletos gratis Para que tú puedas Este Pero no son gratis Pero igual O sea son boletos adicionales Para que tú puedas participar en el evento Y aparte te regalan un montón de skins O sea recargas un ratito Y me dieron varias skins Me dieron una de Atlas Una de Atrix Una de Franco Y aparte Y aparte cuando tú recargas Acá el juego Te está dando una skin épica gratis Así que No puedes perderte eso ¿Ok? Así que vamos a darle con todo A ver ¿Quién falta que cargue? No sé quién nos ama Logró la partida Faltaba que alguien cargue A ver ¿Qué hay? Ahora creo que si cargan todos ¿No? Porque faltaba que cargue Un hito no Solo un hito Es que a veces Entran a la partida de carga Y se van al baño Y dicen Mientras voy al baño Que cargue Al final Sigan en el baño Haciendo lo que tienen que hacer Y no están acá Falta uno otra vez Del equipo enemigo Guau Ahí está Ya entro Ya entro Listo Vamos Vamos muchachos A ver Tenemos a Gusion Y a Cloud Gusion acá no nos ayuda mucho Porque solo Es básicamente útil Cuando tenemos A un personaje en contra Pero acá tenemos a varios A ver Podemos ir Yuzong o Cloud ¿Qué tienen mis amigos? Tienen Gusion Cecilion Bale Ya Pero va a faltar aguante Y hay un Kufra Aunque ya han dejado El Cecilion Hay Nana Ya vamos con Cloud Cosa que Estrenamos la skin nueva Que no he tenido oportunidad De utilizarla en el juego Ya que estamos acá Si está bien Purificar No Ahí quizás vamos a ponernos Nos van a hacer muchísimo daño Cuando estemos activando Nos últimos Podernos van a quedar a matar Va a ser un problema El detalle es que acá Todo el mundo está pues junto Hay que tener cuidado con eso Y armarnos bien De hecho que sí Armarnos bien Para que podamos aguantarles Y también hacerles muchísimo daño En poco tiempo Esa va a ser la idea Entonces a darle con todo A ver Tenemos en contra Un Minotauro Una Milla Un Jarlongas Una Leila Y un Moskov Ok Nada mal Nada mal Así que vamos a darle Nosotros somos Vamos a tratar de ganar La mayor cantidad de oro posible Y después ir a la base Para poder comprarnos Algunas cositas Ok Vamos bien Tranquilos A lo que venga A ver Acá está Ahí está Jarlongas Cuidado De frente se ha metido Miren Está lanzando fuego Así Oye Mucha manivela Amigo Para el otro lado Ha lanzado su ráfaga Cuidado Mucha manivela Mucha manuela Mi amigo Dejarle Hay que bajarnos Esto rápido Ya que nos ayude Dexter Espero que no me lo robe El Bale Ya Bien Bien Nos hemos bajado Dos Caramba Casi se muere Qué mala suerte Bien El Bale Bueno Al final Les estamos bajando vida Y el Bale Es el que está terminando El trabajo Me la quería bajar Esa Leila Pero si me hubiera acercado Me hubiera empujado Bien Estamos literalmente De apoyo Dejamos ahí El Dexter Lo interesante De Dexter Es que Es pues Intangible O sea Prácticamente Es un holograma Y no le pueden atacar A diferencia De digamos El gusano Que tiene Sask Que si es pues Tangible Entonces si lo atacan En cambio En este caso Dexter no Pero tiene fecha De De expiración Me dejo entender O sea Se va a morir Pero el detalle Es que No lo pueden matar Antes O sea Tiene que cumplir Su plazo Listo Torre tumbada Lo bueno Es que nos curamos Cada vez que subimos De nivel Cuidado con este toro Son dos tiradores En el kit enemigo Ojo No hay más No son tres Moskov Miya Y Leila Eso va a ser un problema En el late game Tenemos que ganar rápido Hay que ganar rápido Literal Armarnos rápido Y ganar rápido Listo Aegis Vámonos Genial Uy Me va a querer atacar Creo Cuidado Ajá Si efectivamente Ya No te vayas Cloud Bien Que nos cure Loco Ya está Hacemos buen dañito Genial Buenazo Se lo ha bajado El Bale Estoy por un cocacho De esa Leila De bajarnos esto Bien Se lo ha bajado La Leila El Bushon Caramba Ah bueno ¿Quién se lo ha llevado? ¿El Bale? Tengo para últimas Yo creo que tengo para un tiro más Antes de morirme Muertos Cuidado Cuidado Tenemos el rebote De ese Moskov Daño Por salpicadura Listo Oh caramba El Bushon está ahí Harley nos ha atacado Pero como que no No sé a quién Nos vamos a bajar por ahí La milla estaba ¿No? Uh caramba Uy Casi me muero Nos vamos a bajar La milla Bien Quiero llevar la mayor cantidad de oro posible Para regresar Súper 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 Así Armadaso Ay cuidado Que nos mate El señor de la noche A ver Espérate Acá hay curación Tengo para un ulti Vamos a usarlo Vamos a usarlo Tengo ultimas Con barril Cuidado 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 Pucha No pensé que lo iba a gastar así Bueno ya No importa No importa Al menos nos hemos bajado algo de vida Y ya estábamos para morirnos Ok A ver Cuantos personajes Con tiempo de control Ya tienen esos dos Vamos a vender esto Esto ¿Qué nivel somos? Estamos a nivel alto Once Ya vamos a vender esto Tampoco nos sirve Uno Dos Listo Tengo mucho más que suficiente Hay que ganarles rápido Como les digo En ley Van a ser un problema Gracias faraón Por la rosita Si en ley Van a ser un problema Vamos 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 muchachos Vamos a ganar Vamos rápido Cuidado Mira un mañoncito Muerto Me ha anulado Un lapo Lo mejor sería Creo Esperar a tener A Aegis Y entramos con Ulti Y chavo No Ya Ya lo gasto Ya lo gasto Hay que atacar acá Me puedo curar De todas formas Poquito a poco Muerto el Harley Vamos Oh caramba Que tal daño Ataquemos a la torre Buenísimo Cuidado 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 Que no se va a subir Todo el daño Muerto Lo bueno Es que tenemos Buena velocidad De ataque Lo que nos falta Es un cacho De regeneración Voy a comprar Garras de As Muerto Se le ha bajado La nana Pero si yo Le he disparado No Pipiu Uy Cuidado 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 Pipiu Cuidado Ya Les están armando Loco Se lo debilitamos Al Gusion Porque de todas formas Va a entrar Para cazar a alguien Tiene que entrar El Kufra Muerto Uff Le hemos hecho más daño Uff No El juego La ha pensado Porque si va a pasar Recto El juego La ha pensado Y ha dicho No, no Mejor le doy De Así De taquito De taquito Me lo ha pasado O sea Bueno No importa Ah bueno Al fin No lo hemos ganado No me iba a caer Esa ráfaga No sé qué ha pasado O sea ¿Han visto cómo La ráfaga ha pasado? O sea ¿Qué fue? Me veo raro Pero bueno Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Solo en un siguiente video Para el canal Para todos ustedes Hasta la próxima No sé qué ha pasado 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 No sé qué ha pasado